¡Suscríbete al canal! 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 hay dos entrenamientos de habilidad, por ejemplo otros dos de posición y el gasto de 20.000 de entrenamientos de bronce y ya está no tío esta gente no entiendo a ver después tener el ranking si quedas entre uno y el 10.000 y 150.000 gps, si quedas entre el 100.000 y el 100.000 gps, si quedas entre el 100.000 y 500.000 gps, 500.000 gps y si quedas en 500.000 para arriba 25.000 gps no entiendo por ejemplo entrenamientos de posición difícil que son de poner los tíos ese por un lado que no es mala idea pero es contra la comp y después tenemos como siempre pues de turquía la tirada de la liga turca ya sabéis recibe a puntos adicionales por incluir en tu estrategia jugadores del equipo de la liga turca vale lo suyo es meterle 5 o 6 jugadores a tomar por culo y jugar el partido una tirada de la super liga turca que es una puta mierda y te dan 60.000 gps y la tira de la pelea turca vale ahora vamos a ver se han puesto algo que sabéis que esta es la es la pues la penúltima semana la semana que viene es la última semana contando desde 10 y hasta el jueves que viene es la última semana vale decir y ya se realiza la temporada no hay atención a dar ni nada nada cambia la temática que está esta madrid ha sido en blue lock veremos en la siguiente y lo que ponemos otra vez que si hubo se ha visto siempre está poniendo me parece que ha sido diferente no está mal en los eventos pero con otra cara pero bueno por lo menos todo lo diferente pero verás la siguiente va a ser siempre vale nos vamos por aquí ahora a aquí igual tiendas y otros hay gratis no por cinco mil monedas no tampoco tampoco vale un informe sigamos igual en estas misiones y igual nada entonces lo que hacer lo de él no lo ha hecho y tengo que hacerlo de bloqueo para los jugadores estos aquí estos a cogerlos todos de lo hay aunque no me usarlo pero no los tiene ahí hoy ocho como tiene que para que yo tengo tengo también a este algo se llama al garnacho mujer tampoco que para kim y si me parece interesante rafo ya tengo rafo en el pittain y bueno fernández este de una cena de este año es una mierda el de 21 mejor este es malísimo tipo no habéis un sentido que es muy lento vale tiene mucha calidad pero vuelve así que vamos a tirar la que tengamos aquí otro más para sacar alguien es sabe blanco el fondo del estadio con blu lo que sea azul blanco arriba de verde ahora mismo sobre el final y ostras será porque nos fijamos en el color bueno que sube 22 niveles son muy pocos niveles fantasía dice tu madre fantasía a ver chavales vamos a ver tenemos esa tirada aquí como siempre nada 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 esto se dice vale quedan seis días lo veis se realiza estos dos se inician pondrán los nominativos supongo que ya han puesto esta sea de la turca supongo la siguiente puede ser de mexicana o japonesa y después está por una mezcla de europeos del mundo vale si así que si tiene que tirar o algo tienes una carta de que se haga de pronto ya sabéis tirarle gente tengo todo el 8 de mayo de 5 estrellas vale perfecto vale el jueves que viene esto desaparece adiós muy buenas esto sí que esto sigue 34 días 69 días 69 días fitey tiene un leado aquí por cien monedas es decir creo que estrellado incluso mejor que que estáis de peja de wii que ha puesto me parece sube 28 niveles este creo que es mejor y también está más si tiene posibilidad de tirarla este creo yo vamos a verlo vale nos vamos a los pedazos de wii chavales ahí tenemos con un primer paso primer toque a grande puesto a leao long range shooting creo que es pase en profundidad y heidin finalización era más de primer toque puede ser veamos a verlo chicos lo vemos tenemos aquí a díaz que me agarró un golazo con el Liverpool chicharro ha metido por la escuadra no se lo creo ni él pero lo metió leao John Eves este dicen que puede ser el nuevo sustituto de cross en el madrid porque tienen una eficiencia de base es muy parecida y rodrigo kanaseski hanko este uso yo no está mal en principio grabamos barnes john pacheco marusik y sierra vamos a por sierra 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 84 medio centro defensivo medio centro de área área jugada centrocampista constante pierna mala media vamos a ver este pase ras 89 pase bombeado 83 no es nada rápido habilidades si de pase base en medio centro o modesto vale de área a área alto juan el toulouse así nada este jugador mejor un abrazo y a tu casa john pacheco central este es el del baile este el de la sociedad no es muy rápido 75 se queda 77 o 78 si tenéis al club o guardiola son tres puntos más en vez de dos que le han puesto para que la gente escoja de esa gente esos dos porque favorece el pimponeo pon 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 aceleración 73 potencia 71 vale vale que poca gracia tiene pero bueno la visita no me importa mucho es más el compromiso defensivo porque mira por ejemplo de tu defensivo no está mal 88 y pondría 89 vale de entrada sobre 91 o 92 si tiene esos entrenadores así de 81 se pondría y produce defensivo 82 es donde va flaquea un poquitín pero vamos que no es en un centro que te veas carmen a ver chicos no es maruz y maruz y que el lateral derecho hostia del derecho de izquierdo trabajan de izquierda toda la derecha juega 31 años hostia muy rapidito 89 se pondría o 90 si tienes a club o bueno a zayler o román y aceleración 84 se pondría normal y normal alta pero un momentito el cador pasa vuelco marcas de todo porque encima tiene la vida es muy buena tío pasa hueco tenemos una habilidad estoy pasada la mente pasa de profundidad está muy bien al espacio bueno sí habilidades calizador se aclaró interceptador bloqueador superior de área le falta bloqueado le falta marcaje no está mal yo sólo tiré la gratuita y me tocó ramos para triunfar a triunfar como la bola ramos de ramos es que su físico tío y su velocidad pero para que ramos esté aquí dentro digo todo sacamos te digo que el cabrón que tiene así que tampoco nada estos tres nada bans a un bans inter izquierda extremo izquierda regate 90 se pondría en mi caso conservación al 182 24 si no es un alento porque el vídeo es 34 pero con su acción alante de 80 tiene poquita muy rápidas y verdad es muy rápido normalidad que nada mal alta directa después de disponer con rosca distancias por el momento que se fundirá pase cruzado picardía días en la manga bueno va muy normalitos 2 3 2 4 estos 4 un abrazo para casa ramos es que todo lo tiene mesías la gratuita tiene una defensa algo tiene muy buena defensa ramos tío tiene un buen salto un buen cabeceo lo más de ramos su físico y su velocidad y por si voy a correr es el 75 bueno y desde la sentencia 78 80 o 77 pues bueno dice hostia porque es un tío que defiende muy feliz de la necesidad que tiene y se ponen noventa y nueve si ya es un peligro bueno 28 este caso para mí como se defensa 82 pierde un poquito la posición con está cansado después entrada tiene 91 y defensa en 89 está en defensa es constante pierna mal alta después que habrá un tiene muy buen salga de balón muy buena superior aérea cabeceador decía pero penalti marca gente de todo el bloqueador es muy buen defensa lo que pasa que ya tiene 37 años de sí que casi 40 años pero si 40 años estar en los mejores de la semana dice mucho de él me entiendes está en el sevilla como está el sevilla no me imaginé si estaba otro equipo que fuese mejor estará todas las semanas aquí puesto así que pero lo malo es eso su físico tiene su velocidad este juego en contraataque metió atrás si te vuelvo a ver vale vega ropa y 29 de 34 con un tío al lado se hago rápido un centra más rápido y este tío de cabeza va bien salto 92 en cabeza 92 se ponía 94 y 94 es muy lento en su físico es una mierda es decir estos cuatro estos cinco perdón nada no ver ni pata gota está más hanko estoy utilizando ya al principio y no va nada mal vale un 88 lo menos que esté yo creo que tengo yo creo que tiene más cabeceo aunque si esto más alto perdón este de cabeza 80 70 80 vale tribuen pasos muy buen pase raso es un tío que pasará la central lateral va muy bien yo voy a traer izquierdo defensivo es central de tres pero obviamente más de lateral izquierdo defensivo vale tenemos una defensa fijaron 80 89 se pone 91 91 82 y 83 desde tu defensa de compreso defensivo es rapidísimo es lo que me gusta te dio 84 85 velocidad hace hace 38 mide 88 pierna más alta regular constante es bueno este dios bueno si os hace falta croqueta han puesto croqueta calificador tiene calificador para tener poco tampoco es alto que tiene 74 saltos de 76 tiene calificadores chicos disparo ascendente pase al hueco pase bombeado bajo saque van a largo marca gente afectado le falta el bloqueador pero mientras delizante después de práctico es un bueno tenemos habilidades no están mal el tema espíritu lucha por ejemplo y un bloqueador por demás está bastante bien tío tiene se van a largo bien interesante más agradecer a los fuertes pasos vio de abajo para despejarme el cambio de juego siempre muy temples pasa hueco para bandas no es malo le faltarías un paso cruzado si es de lateral pero yo lo voy a tener al defensivo que él es defensivo pero pondré defensivo porque el defensivo dice que no sube si sube lo que pasa que tarda en subir cuando tú vas a medio campo del rival él se asoma un poquito no sube no se hace como ofensivo que se desmarca ese no este es un pelín vale se adelanta un poco y se queda ahí para el pase que pasa con el cliente ese hueco entre el central y él queda ahí el extremo queda solo pero yo pone defensivo siendo defensivo también tengo un cabeceo es alto defiende bien es rápido bastante comprendido las estrellas lo puedo usar si me toca que tengo otro otro vamos a carnes es que este es el de atalanta el italiano portero ofensivo tiene mala media era normal vamos a ver 89 84 de atajar muy poco 86 desviar sin reflejo y cobertura va muy bien tú no mentimos muchísima cobertura en este día como se pongo tanto el juego te para todo porque con la cobertura que tiene como dispara desde fuera de área se lo para todo tío vale lo malo tiene malo es atajar que va a rechazar mucho y el desviar también lo malo tiene pero no es mal portero no está mal que si me toca quiero seguir tirar es lo primero que verlo todo creo que lo voy a tirar y el patrón me largo nos vamos a ayudar nueves yo ahora ve este tío es un bueno no está mal es organizador hicieron otro de área a área me acuerdo este es el juego de medio centro ofensivo y medio centro es habla de él en madrid para poder ficharlo por cross porque tiene una necesidad de pases de pases y capaces digo de pases bastante alto jovencito 19 años y si va que lo vale 45 millones de euros 50 millones de euros que no es muy caro tío como está en el mercado si prácticamente en cuanto en madrid que ya por ejemplo suba 70 y creo que acaba con todo muy pronto así que este tío lo haría en madrid por cross bastante bien para tener un tío como con los que parecía creo que madrid que también se retirarán pronto es constante pierna mala alta de regla de constante de piedra de habilidad tiene mala alta aquí el portugués croqueta hostia tiene que tal el diario área no sé es cabezador otra vez 24 pase el primer toque pase en profundidad pase la hueco dentro con rosca picardía picardía para sacar faltas delantero atrasado interceptador y espíritu luchador delante atrasado y interceptador va muy bien de la mano porque delante atrasado un jugador que significa que si atrasa viene a recibir a defender y encima tiene interceptador viene muy bien y espíritu lucha esta carta es interesante no tiene mucha velocidad pero tiene un buen cambio de ritmo con la altura que tiene este dice que mover que te cagas pues se hace balón 89 si tengo bastante 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 bien no es muy rápido es verdad pero es constante tiene mala alta oye tan a esto ya de hecho empieza a desear a municiones este este ya se ve a llamar a decir que subo 2 4 3 también y el carnes es que este pues si te hace falta portero más que por toda esa gente vale yo no voy a estar interesante yo lo probaría si me tocas voy a probarlo voy a ver qué voy a meter por ahí pero voy a probarlo si tiro claro vamos a ver aleado creo que el otro ya es mejor no lo sé vamos a ver qué tal no sea no este es mejor tiene más pase creo que el otro ahí lo tenéis este sí tiene impulso vale el impuesto también rodrigo en leado y que el otro impulso no ha visto en ramos perdonarme gente a ver ostras mira 72 velocidad y 73 resistencia estoy ofensiva 92 se pondría 94 defensa 96 de 28 de la ciudad 74 o 75 de velocidad que ya oye oye y 75 de hacer debe resistencia bueno ya ahí se podría usar lo podrían usar si tocas es y tocas y tira seguir a ver tengo una central pero porque tengo mucho que tengo épicos no pero si hay que toque tiene el nuevo uso se hace falta vale no había ideado tiene impulso y va a la venga nosotros tú no se lo deja a conservación de valor en regate y control de balón con a mí no a un extremo o mi interior no le pongas eso en primera velocidad de izquierda bueno no tiene mal pase para el centro de izquierda si 80 se ponte de pases de 81 está bien filiación 85 joder regate 95 lo más su conservación de algo se ponen 80 es una mierda la conservación que pasa que es para correr recto porque se gira muy poco medio 88 chicos pesa 81 kilos se va a girar muy mal lo que se va a generar muy mal sé que tengo yo tiene 92 95 y creo que tiene de giro y comandar fea los giros se dais cuenta los que son habilos o en giro no te vas igual imagínate con esto eso también de mesías es un tronco ahí está que vale que es el espacio para correr cógeme con espacio cógeme pero como quieras de extremo izquierda girarte hacer cositas con él olvídate todo montón encima es inconsistente lo bueno que está nada vale eso sí su velocidad se pone en 99 es físico ahí tenéis a zeytler o román no se ponen 100 vale eso sobre en 100 los que son épicos big time y ese tipo de jugadores vale así que puse una bala aceleración 97 se ponen también sería una bala pero con espacio vale o que no te hace de hacer regates como te hace regates la escala buena finalización y jugador de huecos a ver no es malo pero para serle aunque yo siempre le hago lo malo tiene leado es que es muy torpe se mencionó muy tosco con la altura que tiene un 10 casi 90 90 con 78 80 de acelerar de giro de giro de balón que es conservación de balón es un tronco como ha hecho el momento en el mes y adiós es un troncazo qué pasa así que velocidad con espacios te la puede liar croqueta elástica recorte con giro a más de giro su habilidad de siempre tiene para saber todo que es importante escuela para seguir mirar le faltará un pase cruzado que no tiene porque lo pongo del interior con ámbito por el interior pero te pongo te pongo mucho disparo vale pero no tenemos habilidades muchas de interior pero mezcladas con este el extremo es decir si te pones de interior izquierda por el pase cruzado porque interés quieran siete pases cruzados vale pero bueno lo pone así para que sea más de definidor que pasado qué pasa que es eso que es un tronco chico no sé cómo ir al otro que este tema no pase por nosotros de antes aparece vamos a díaz que marcó un golazo pero el pepinazo de gol usted el pase intero izquierda este izquierdo y extremos derecha jugó de extremo derecha creo 98 se pone de velocidad 94 aceleración cuidado pena mala alta precisión de la pena mala alta regular normal habilidades croqueta más esa recorte con giro contra la suela felicidad climática remata el primer toque pase cruzado veis pase cruzado cerro con rosca para disminar y picardía este tío algo que tiene que el pase muy malo pero no tiene más giro miden 80 esto yo siempre lo digo peligroso no es un crack pero es peligroso porque es muy 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 rápido es muy rápido pero en regate ese tiene un buen movimiento de regate y después el giro 85 se pondría 86 este con este con céder y con román es peligroso porque no tiene un giro muy allá pero si se gira vale si se gira hay que tener cuidado metí un golazo de los manos que han puesto finalización 77 cuando el chicharro que metió es como si fuese de 83 80 más 282 vale es decir el deseo de poco trae el disparo te pegó las cuadras arriba con el palo corto de esta deporte en su palo arriba golazo de las cuadras a la terraralla chicharro el cabrón del colombiano que es bueno es bueno muy muy rápido vale creo que aquí en el juego lo ponen peor que la vida real me parece que es mejor la vida real que en el juego por lo que veo yo de su forma de jugar y todo y es mejor la vida real que el juego sólo pasamos ya con a mí su percepción de los jugadores a veces está como nublada luís díaz perdón y decirlo en día luís ya me parece mejor en la vida real que en el juego pero tiene más más regate más conservación de balón me refiero en realidad está bien de mucha más creación de balón me parecen más letal ahí y tiene más gol yo pone 82 80 83 de gol vale no 85 pero 80 para ser 182 le pondría tiene más gol 277 parece que esté financiando de izquierda que lo ponen de interés de interés que daréis así que después vamos a rodrigo que le ha puesto enganche igual no sé por qué ha puesto enganche porque jugó por la parte de vinicius jugó d de extremo izquierda y le puso de la postura delantero enganche que se hagan otro que yo tengo yo también que va muy bien pero digo yo lo digo que tengo yo de la traje de cargas qué pasa que se enganche el impulso de la velocidad regate y conservación de balón y equilibrio cuidado este rodrigo de una constante pierna mala alta habilidades demanda en conducción en su estado en bicicleta croqueta elástica control con la suela y para ganar con rosca tengo distancia remata de financiación básica perdón remata primero que pase profundidad y así en la manga y después de dar en pase cruzados y por el extremo con la potencia de delantero pero si como fuera donde tenemos un supuesto pase cruzado pero digo pero no pensé no pegamos los pases cruzados entonces pues pero este rodillo cuidado porque mirar ya mismo con el impulso que tienen que estar una valia sabéis que siempre los impulsos de estas cartas estando en a son los dos puntos para que lo sepáis en vez de un punto y en c ninguno se queda en cese de así ahí está vale en vez sería un punto se ponían 90 y 89 un punto no vale lo sepáis estado como está ahora están a se ponían 91 de velocidad 90 de aceleración potencia de 85 vale equivale 89 es una locura finalización 94 mamá mía dos puntos más de pase cada uno 90 de conservación de balón regate 93 con control de balón 87 es buenísimo sabes cómo va este bicho tío yo tengo el otro tío igual que te cagas así que de aquí pues yo voy a tirar no voy a tirar porque no tengo gente que sea competente hanko ya lo tengo estaba ahí una vez si me gusta probarlo nunca más una vez creo recordar pero ya ya tengo el big time el día no me mola nada y esta verdad es que sólo vale mira sinceramente vale yo a nueve es mirar de hancock bueno señor ramos hoy de impulso ramos hanko neves leao díaz y rodrigo son los que valen después como parches el carnes es que éste el carne seca me cae carnes es chi es que perdón ese sí valdría pero los buenos son estos 1 2 3 4 5 6 y gramos como último porque me su existencia pero al poner el impulso y sabéis se hace decente pasaría dos puntos más entonces si yo lo probaría si lo tuviese o algo en este jugador pero no tengo para probarlo vale y de aquí pues 1 2 3 4 5 y 6 6 es que esos que valen 6 de aquí hasta aquí 1 2 3 4 no van para y el portero por parche por si te hace falta portero ya está decir como hay siempre la mitad de los precios de wii son basura y la otra mitad merece la pena vale cuál vale pues ya ha visto 6 y 5 a tomar por culote a que erramos para que erramos como está ramos con la edad que tiene ramos es decir valga y esté ahí dice mucho del nivel que ha sacado esta gente de los precios de wii porque yo recuerdo el vídeo goleada del el sitio fode y marcó dos goles y no recuerdo mal si mi memoria no me falla como a foden tío foden es una bestia pero como se hace poco de un fondo lo pone yo vendría a foden a foden vamos quito ha aleado a hancock o ramos y veta foden es un foden bueno dijo fue el juego de puta madre muy bien foden y 24 digo es mucho mejor es que están aquí tiene mucho mejor pero bueno la noche y chavales así que muchísima suerte chicos mucha suerte aquí no sé hay que dar 6 que han estirado chavales y tiene suerte no porque haces vale a mí tengo estrenado blue y bastón y y después ya el último este que yo quería menos mal sería adriano me da algo que eran los malos pero te confundes me confundan así no me diga foden no marcó contra el arsenal apuntó si entonces en copa entonces no sé si he visto yo para ahí como que había marcado pensando que sería marcado como no perdía de vacaciones y no miro nada entonces normalmente continuando si miro más como que la iglesia y tal parece más o menos idea entonces no entonces fueron todas sin así verdad entonces el partido que hunde cuando hay pues yo voy a hacer bien youtube y sale como que ha marcado cuatro goles yo sé que el nauticam forest y el fuan 3-1 ganó el este el nauticam forest a ver dónde está sin ser aquí entonces fue un partido todo si quedó un 0-0 perdón si un partido que yo he visto se ha atrasado ya esto de hay list de goles y ya está si quedó un 0-0 y 0-0 quedaron los dos no marcó entonces fue otro partido vale 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 perfecto 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 vale 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 este tío se queda así pero no sube nada vale 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 vamos a ver, doy un mapa dentro de 12, aquí perfecto no, pero vamos a posicion, retarde de 3 quitamos, uy perdonito todo entero, vamos a ver mal tenemos a tomori, barbiol, pavar barbiol me puede valer, barbiol era muy bueno, me valía de lateral izquierdo, iba de puta madre barbiol voy a renovar a barbiol, voy a meterlo en el campo, quitamos a alaba, vale, perfecto vamos a ver, eso lo quitamos, quitamos este, laterales no hacen falta, mi al centro, esto por ejemplo por ver que tal, ahí por aquí, Bellingham, ostia, Varela, tío, esto es una maravilla, que te cagas, Varela, tío el juego de me apuntaba, que flipas, vale, en serio, es buenísimo, tío, Bellingham, ostia, golezca, va muy bien, golezca, tío Bellingham, vamos a ver Rigo, va también este hombre, ya tengo que quitar yo aquí yo, claro es que esto lo tengo puesto, para RISE, porque me vale también de central, vale, entonces cuando para BECANTE, como un maquillaje le vale, que tengo puesto yo, entonces no se que hacer, tío me voy a ponerlo aquí y lo renovamos, vamos a ir jugando, vale BELINCANTE me gusta, tío, pero este juego, mira, es que tengo yo, BELINCANTE, tengo yo, yo juego de intero izquierda, juega de intero izquierda, media punta y media centro, tío que es de Inglaterra, tío esta hación se que hacer, tío yo aquí tenía que quitar, entonces este está en papel, me voy a meter a BELINCANTE podríamos, podríamos, podríamos verlo podríamos verlo, de momento, vamos a ver, que por aquí hay gente de derecha palmer, que no va mal, ostia este palmer va muy bien este palmer, que es el grado de juego, interior izquierda media punta, medio centro extremo derecha, interior derecha mirad como es el pavo este, lo que pasa es que me dio un 90 no me lo tiene palmer, vale KUDUS, tío, este KUDUS va muy bien, perdón va bastante bien pero este KUDUS yo no lo tengo yo subido, ¿no? tío, no hace falta subirlo, este no, este no es que digo yo yo tenía otro KUDUS que era muy bueno, tío no es franiquísimo, te llamamos conservación de balón más rebate, más control de balón no sé que ahora en el CIOA, yo no sé que ha pasado aquí, tío yo me he perdido algo Igor, veis que ya tengo yo, el aimer le ha oleado estos dos ve todos, ve todos, ve, todos, ve todos, ve todos, ve todos, ve todos, ve todos, ve todo, ve todo, ve todo, se va a venderlo, tío vale, de ahí palmer que tiene encima A hasta A y entonces le sube aquí el recate y eso, tío media puntas después tenemos delante este este vídeo y luego este es otra cosa y donde juegan inconsistente pero están en a los jugadores de huevos va muy bien como no tiene 80 segundos de gol 80 de finalización potencia de 89 este cudo va de puta madre este cunus me va que te cagas pues te voy a ver el segundo delantero delantero centro que pasa el primer toque croqueta marselleza podemos probarlo tiene un poquito a gris sigan viendo sigan viendo a ver este de estos dos estamos aquí tenemos a bordo del interior 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 día y este de un tiempo acordáis a la móvil en belé sarabia mudrick y a díaz de colombia y maría y abri vale 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 empezando a otro jugador yo creo este rodrigo veis y dos vickes dos vickes delanteros el tubo de cabeza no tiene mucho salto pero también tiene un 90 y un chino 90 perdón este rodrigo veis aquí todo este rodrigo este es igual que el otro yo creo o parecido vamos a poner el rodrigo y quitar a este ahí está vale así vamos a dejarlo de momento voy a darle a estos dos y vamos a ir viendo que tal ahora va a bardiol y a varela por posición y vamos a poner perdón el centro de la central porque no me acuerdo si la de la izquierda o central el janko veis que tengo yo aquí veis este janko va muy bien tío miradlo veis su defensa muy completo tío lo otro es mejor me parece no está es barrio pasa bien sin querer una semana pues luego de otro y nos vamos ahora aquí en el otro tío es mi acento, mi acento defensivo, que es Varela, que es mi acento no me han ver yo mal, ahí está, es mi acento, correcto vamos a mejorar también una vez correcto, ahí está, Varela es buenísimo, muy bueno, muy completo, como siempre Varela más de puta madre Varela, Varela, Varela del amor Varela del amor, vale pues a ver que no se lleva a un evento aquí este te voy a hacer yo solo, el de la con, que son este podemos hacerlo, yo no sé, por probar que es una mierda, es que no, esto si te voy a hacerlo van 6 días, no se me olvide, estoy de vacaciones y te voy a hacerlo voy a dejar el juego solo a la con, tío, voy a hacer, para entrar en calor así vamos a entrar en calor, tío, me voy quitando partidos, voy a hacerte primero, ¿no? es el primero, ahí está, va, tan fácil de lo cual, voy a seguir tirando, voy a ir a jugar, soy un jugador y he entrado en calor para jugar después, ligar, vale esto es un rellazo, tío, esto es que es fácil, tío, te vuelves un huevo, tío si le metes a esta gente 18, tío esto me está jugando con dos bandas, dos SD siempre son 3 arriba al final, entonces de cerraditos ahí a recibir y las bandas que suban, y dos mida centros, cuidado, son defensivos si no mida centros esta me gusta, esta otra me gusta mal, me gusta, me gusta podría probar con esta voy a ponerte de delantero aquí, tú aquí y tú aquí de set ahí aquí así ahí, voy a poner profundidad en eso, pero no mira, si la pruebo, tío en Varela va adentro lo malo de Varela es que no vale de interior no pasa nada entonces igual le pasa que baja mucho, tío vale, perfecto, vamos a probarlo, tío no te rogo la niña, ahora le ha botto a tiña Pocos días generan tantas esperanzas y optimismo como el de hoy Vamos a cambiar esto Los ánimos se diluirán, no aumentarán hasta niveles disparatados Veremos qué sucede Ya se ha retomado el juego en el campo La controla Messi Es que va a ser normal, de verdad Un descanso que viene de perlas, no se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final Cuando parecía que se las prometían muy felices Parece que busca el desmarque Uy, 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 se ha desagrado el gol, te lo juro Un balón más Y dispara Gol Pero tú entras en calor, de verdad Y miren quién ha marcado La estrella Ya ha dejado su impronta Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa Suben todos para arriba, a todos, tío Es que no puede haber otro resultado posible Menudos nervios de acero Qué fácil es, va a ser El John Boyce abre la lata Este gol significa mucho Me hace el disparo Lo pruebo de nuevo Gol, 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 gol Qué barbaridad de varela Un par de pases rápidos Y ahí tienen el segundo gol ¿Por qué Moussa se ha cerrado ahí, tío? Tío, sí, si Moussa es interior ¿Por qué te cierras aquí, tío? No entiendo este juego, ¿verdad, tío? Un interés Tienes Mucho nada más es Ronaldinho Impresionante, impresionante Cuando parece que se prepara el disparo Engaña al Porto y la envía a la red El control es total y absoluto Está claro que es el equipo más en forma Y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora Y el disparo Gol, 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 gol Tuve una contra de IA y pone la jugada solo, tío Uff Gol de Ronaldinho Pura intuición, puro genio Este chico sabe Que está en un momento dulce Se nota Y lo sabe En cuanto han recuperado la posesión Han tenido la rapidez y la decisión Que hace falta para montar una jugada de contragolpe Pues ahí va su tercer gol ¡Messi! ¡Gol! ¡Madre mía! ¡Muy tu seis! ¡Qué pesado es de verdad, tío! Y vengo 15 coros ya de esta gente, tío ¡Ese gol es una auténtica obra verde! ¡Compre, compre, compre! ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble! Yo creo que está aquí uno parado aquí ¡Sí, siguen así! ¡La goleada puede ser escandalosa! La verdad es que ni para nosotros es cómodo Narrar un partido así, ¿eh? Con tanta diferencia Porque, bueno, es que un equipo se ve claramente humillado en el marcador Y no es habitual y tampoco nos gusta Es que van a salir de aquí, de verdad, con la moral muy tocada Tienen el partido totalmente bajo control Y como era de esperar Hoy parecen estar a la altura de lo que se espera de ellos Claro Llevan tiempo caldeando el ambiente Y esta va a ser la tónica del encuentro ¡Ay, quito! ¡Quito, no! Costa Curta Manda el balón al ataque Balón para Costa Curta ¡Ronaldiño! ¡Qué buena acción! ¡Muy limpia! ¡Tiene espacio por delante! ¡Pase atrás! Vieira Balón para Costa Curta ¡Qué oportunidad! ¡Podría animar si va a buscar portería! ¡No se pasan en el tiempo, tío! ¡Ahí está el sexto! ¡Ya lo tenía! Para marcar y que chutar, eso está claro A veces un tiro desde lejos es más peligroso que uno desde cerca ¡Y aquí llega el primer saque de esquina! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Peligro evitado! ¡Y ahora la réplica! ¡Ese es el peligro que entraña! ¡Trata de colarla entre la defensa! ¡Escoge de fábula! ¡No! ¡Con ese banderín derguido no va a llegar muy lejos! Offside. El John Boyce está haciendo un gran partido, tanto en ataque como en defensa. Es que parece que lo tienen bastante encarrilado, pero ojo, vamos a ver si las charlas del descanso cambian lo que estamos viendo sobre el campo. El John Boyce está haciendo unos 45 minutos históricos. ¡Vaya fiesta! A todas luces, el partido es suyo. Y ya hemos empezado. ¡Los dos conjuntos vuelven al campo! ¡Ay, quito! ¡No te muevas de ahí! ¡Ahí! ¡Y va a ser el tiempo! ¡Uy, qué bien! Ahora venga, por la vida de Zunte. A ver si no me voy al mando, me va a dar como que en el juego, ¿no? Perdemos. Lo que pasa si, el tío no hace nada. ¡Eh! 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 ¡Cuidado! 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 ¡No entra, tío! ¡No entra! Nos hemos encontrado de equilibrio donde no me entre. Ahora vengo. ¡Ahí bien! ¡No entra! ¡Ahí bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga ahí como que tal nos toca, a ver que tal, lo veis, que nos toca, un cabroncete, nos toca porque queramos el partido y lo que pasa es que pues nos da 15 puntos, por ejemplo, que otra vez me la ha hecho, 19, si que nada más el partido claro. Podría que no, podría que no, hombre. Oye, está bien, está bueno. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Quédese tío y quédese tío y no y más eh Ah 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 y así todos seguimos adaptándonos a el gameplay este raro que tiene ahora, el nivel 3 va mejor, va mejor que la auto actualización, jugando dos partidos, acordáis que el tubo directo jugando nivel 3, jugando solo un partido nivel 3 y va mejor, pero sin y todo todavía los pases que juegan rápido necesitas más tiempo de pulsar el botón de X y entonces cuando es rápido se quedan cortos me ha quedado por un crack aquí, venga más o menos como yo, 3.143 la cantera, venga vamos con Ami, no pasa nada, venga vamos yo siempre jugué nivel 3, siempre nivel 3, yo estoy nivel 2, yo si, yo si cambié porque nivel 3 del otro anterior iba fatal, esta va mejor el mesías, esta va mejor, pero el otro yo lo quité, ostia 3, 2, 1, 4, ostia te cagas lo que hay ahí chaval, mamá, mamá de la vida tío no lo ves así, voy adelante voy aquí pito tiene el colita, se queda corto colega ahí vamos a ver como estamos aquí, porque estamos aquí todos en C prepara, prepara la vaselina que será cabrón ostia, es como quieras tú totalmente, me voy a poner el anete me voy a poner el ano que flipas tío me voy a poner el ano que entona de media punta tío me voy a poner el culete me voy a poner el culete madre mía, me voy a poner el culo tú si, si, si me ha gustado lo que es prepara la vaselina cabrón jajaja y encima tengo que hacer todo el mundo en C tío yo no lo explico tío vamos a ver más de aquí esto venga, la luma está en B le voy a dejar la luma si quieres me lo meto mucho están A joder colega lo que están A vale o si vamos a ver vamos a poner aquí me voy a dejar la luma venga si intenta que solo te meta la puntita si eso, eso voy a intentarlo que solamente sea como de refilón sabes, como que la deja pasar un poquito me entiendes como que la deja así ay es eso voy a hacer bueno, lo vamos a intentar madre de dios el colega se ha quedado solo aquí el pavo madre de mi vida tío se queda solito el colega sin equipo va el colega joder lejano cercano secundario izquierda derecha penalti bueno chavales este es el equipo del colega normalito 3.150 bueno, 3.145 de equipo lo normal lo normal en un jugador sin problema ninguno esto no es normal así que bueno, vamos a intentar que solamente entre la puntina solo y no se muancha porque vamos madre de mi vida del montón ahí está del montón de lo normal un gp así de colores y ya está hostia puta yo tengo 3.500 casi 3.500 y me da miedo ufff yo también vamos vamos ahora venga actualmente se trata del estadio más grande de todo Reino Unido con capacidad para 75.000 espectadores por si acaban de volver no se han perdido casi nada consigue salir bien, córle ya pone el culete como el montón del majete el culete es la bandera de Japón 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 no juega en largo buena anticipación hombre se envían las intenciones desde su casa prueba el disparo uuuy me está generando el balón fíjate que pase tío el culete es la bandera de Japón a ver se va a poner el culete como una fuente de hormigón se va a dejar el culete que pase ahí se va a dejar el culo como dicen aquí como el bebedero de pato ahí está aquí también lo dice se deja el culo como el bebedero de pato sí 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 aquí jajaja que rápido cambian las tornas ¿eh? este juego con el gol también Trata de colarla entre la defensa Se encuentra un espacio en el lateral Es que yo lo que entiendo Que despegue de cabeza al cuadrado Y se la deja a él Se la deja a él Y tiran de la de botón y rebota a él Venga vamos Se le da el portero tío Hemos colegado tío Vamos a acelerar ese gol tío Pues hemos un golazo tío Dame el favor tío No me jodas a hombre Es que tío de verdad A ver Tacho tío Manilla este juego tío Despego vale Y se lo voy a este al jugador Se la quito Iba a despejar y rebota Gol ¿Qué goleador es esto? Neymar Ronaldinho Una defensa moviente al límite de la falta Es lo que debía hacer si quería cortar la jugada Uy hubiese llegado a batir Mira no me gusta de este ahí tío Es que de verdad Es que de verdad La colega tío Es increíble tío Es increíble tío Vamos a cambiarlo Es increíble tío Pumba corte Pumba corte Venga pues nada Vamos a dar con esta avante Ahí Vamos a ir Ahí está Vaya rota grosero eh Ahora eso sí Hay que estar ahí muy ágil Y muy atento para llegar a esta pelota Pues nada tío Vamos a por él Este tío de verdad Konami tío Un poquito de por favor Konami Para un poco tía Para un poquito Hombre Joder La manda hacia el sector izquierdo Becan Balón para Costa Curta Pase por detrás de la defensa Ha visto muy bien el pase Y ha podido controlar el balón Pero la jugada Se ha quedado en eso Rummenigge Penetra la defensa Por ahí no me voy tío Tiene suerte de rotación Un pase en busca de opciones En busca de desmarques Este es un claro ejemplo De lo que no hay Hostia tío Oiga Que cabrón Exactamente esto Lo que no hay que hacer No es el tiempo 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 Ronaldinho Ronaldinho en serio es de cabeza Va a ganar a Vieira Está un tonto Becan Vieira Recibe el balón A ver que inventa ahora Messi Ronaldinho Joder Piernas con a mi tía Sota que me voy a ir El partido que tengo yo Para acender Hija de puta Tengo que aprovecharlas Eso no ha salido Como esperaba Un descanso Que viene de perlas No se me ocurre Como han podido fallar Tanto al final Cuando parecía Que se las prometían Muy felices He hecho las magos Pero no me ha hecho gaso Hostia puta Tío De puta madre Ahora Me pillo ahí Menos mal Menos mal Joder Pero del medio Tío Es del medio No a Abajo Tío A Coño Es del medio Tía No he hecho nada No he hecho nada En toda la primera parte Todo el rebote Todo el cabrón Encima el corta bien Que no corta mal El cabrón cede Corta de puta madre Tío Pues nada Tío Dos goles raros Pero dos goles Así que no Es lo que hay Es lo que hay Tío A ver si ahora En esta parte Me toco a mí No se puede Atrevesar 2008 La de atravesar A mis jugadores En el balón Tío Eso es porque Tío No entiendo Tío Un pase medido Pero solventado Con mucho Mite Esa vez tuve En el cabrón Este es un claro ejemplo De lo que no hay que hacer Cuando se juega la contra Exactamente esto Es lo que no hay que hacer No es el tipo de ocasión Que uno quiere desaprovechar Eso falta Ese no tío Al de abajo Que está Becan Solo Me cago en tu prima La gorda No ha sido lo bastante decisivo Y dudo que vayan a gozar De muchas más ocasiones El pase de Becan Es como quieras Tío De pase Flojito Y sin fuerza ninguna Tío Ese no tío Abajo Para mí por favor Abajo Tía Es abajo Tío Está solo de abajo Solo Este estaba solo abajo No me jodas tío Vale Se la come y jugó A la búsquil y vaya Este es un claro ejemplo De lo que no hay que hacer Cuando se juega la contra Exactamente El defensor Ha estado atento Para sacar la planta De entre los tres palos Menos mal Maldini Menudo caramelito Bien Buena carrera Buenos movimientos Pero la defensa Le tenía cogida la medida Y no le ha permitido seguir Otro corta el cabrón Hijo de puta Tío Vamos Vamos Tío equipo Por Dios No me dejas salir de ahí No me dejas salir de ahí Tío Esto lo corta Y como no te puede girarte No te vale Porque antes Te girabas Con la que lo llevas Y te girabas Ya me vale Tan elfeado Eso pues ya Parece sentenciado No me dejas salir de ahí No dudo en sacar ventaja De la situación Pero es que no entiendo Vale Dale por toda la primera Tío Dale al disparo Que has hecho así Con el pie Desgraciada Que fuerte Tienes así Y no da No me jodas Tío Que no me la da Cabrón Increíble Yo estoy seguro Pero segurísimo Que tomaría otra decisión Nada Que has ganado Tío Enhorabuena Que te hicimos Con este equipo Más letras Te subo El de puta madre Todos Estás en serio Eso se nota Yo lo noto Un montón Nada Por la izquierda Por la izquierda La vida De amor Vaya tela Pues nada Ahora voy a ponerse aquí Así Ya está Es que no puedo Regatear Como antes Yo lo noto Un montón Yo que me giraba Me torcía Me movía Y no puedo El tío El juego Lo ha nerfeado Y ya Me cuesta un huevo Después Corto los pases Yo no los corto Tío Me atraviesa Los balones Y al Entonces pues Así es imposible Tío Leao Leao Un big time Leao Tío Fíjate como Se va a ser jugadores Los míos Yo no puedo Hace eso Mira Tío Yo no puedo Tío No puedo No puedo Por más que quiero No puedo Él se queira Pum Rápido Llega Yo lo mismo no llego como quiera pero no puedo aquí no puedo mí mismo está como si existirá tío no puedo tiempo que quiero por poco las opciones desde ahí no es que sean muy buenas pero ha hecho bien intentarlo que no llegó tío aquí imposible menos un balón que robó tío interesante balón un pase bien medido pero aquí la primera botón para que el balón pase tío para que le de la primera colega la controla messi buen balón y opciones de bien qué haces ahí puyol me puede hacer ahí puyol no entiendo qué haces ahí tío dentro está bien hasta aquí abajo mira tío se lo ha dado el pase a quien quiere tío es que no se lo ha dado a quien quiere se lo tiene que dar tío no puedo no puedo menos más mira es que fiesta que pase tío mi equipo tío va a empezar fijaos no no puyol no ha sido lo bastante decisivo y tengo que vayan a gozar de muchas más ocasiones no puedo no puedo nada no puedo tío es que es imposible tío su equipo está bien colocado siempre mira madre la pierna que ha sacado eso por dios no puedo hay otro pase no un super flow tío mi pase tío que locura que quiere ganarse aquí hiciste lo que hiciste vamos así que todo el chavo va bien pero tío es que yo llego veía el pase y yo no llegaba tío super lento en equipo ay ay para que no suba eh tremendo tío el chavo va bien y no va mal pero hostia se ha flipado he flipado es que no podía no podía no podía por más que quería no podía tío vamos a hacer una cosa venga vamos a probar así a ver espérate esto estoy poniendo yo un tiempo tío estoy poniendo yo pero no me cuadraba tío me ha enseñado muchas gracias a mí esta transformación estamos abiertos tío estamos abiertos tío vamos a la playa como si así pongo el este pongo el 3 tío no me mola nada tío mis pases tío va super flojo sin fuerza ninguna tío bien jugada chaval 275 de ranking tío jugada bien tío tú date cuenta es el partido para el censo y me tomo un rival de 275 de ranking que es un tío que juega muy bien encima mi equipo no 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 va bien pues más me cuesta imposible imposible y solo 3-0 pues entonces yo pensaba que iba a meter más ¿me entendéis? no se puede tío es imposible tío está a 6422 es tremendo tío es tremendo este juego es tremendo tío y solamente es para el ascenso que no estoy hablando de yo que sé la final de Champions ¿entendéis? es una pasada es una pasada tío si ha hecho algo travieso alguna vez una aventura es más divertida si vuela a peligro si te invito una copa ahí no sé si es defensivo está bien a mí me importa perder porque si pierdo he perdido pero es la forma tío no porque tenga que ascender es el partido más complicado es el mismo partido de siempre igual aunque esté para no ascender ¿me entendéis? es igual es lo que me da de ti que tu equipo no hace nada es decir mis pases he visto cortísimos sus jugadores se acaban la pierna que parecían vamos el Astia ¿sabes? hostia puta colega y el chavo si me ha jugado bien entonces pues es imposible hostia si te invito si te invito una copa me acerco a tu boca si te roba un besito a ver te negras conmigo y de así esta noche ya está después me tengo que hacer con la mierda de los giros no al menos como antes entonces me cuesta adaptarme a eso un solido un montón durante mucha ganada tiempo con el girarme pum 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 ya no me cuesta un montón no tiene igual no me cuesta nada que hayan enerfeado eso mira ahora hostia puta a b b b b b a a hostia puta antes no eran c c c b a no me jodas con a mi tía hostia me parece estupendo pero hostia es que es que es que colega vaya tela de juego de verdad vale este tiene sailor vale 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 guinigui mpapé guinigui mpapé vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver nos vas aquí a 3.077 ¿por qué? ¿por qué vas aquí a 3.077 si tengo la de 8.05? hostia puta me quieres subir a 3.089 ¿Por qué? ¡Hostia puta! Si tú me de mi estilo de juego, estoy en 85 Acabo de filiar, te lo sabía yo Es decir, secundaria me baja 3077 Y la principal a 3089 No, no tengo por qué me baja esto aquí, sí Ah, porque yo tengo que cambiar hasta aquí, por ejemplo Le pongo de SD, míralo Ah, por el cambio de posición Ah, amigo, amigo Amigo de la vida Vale, por eso es Ah, está bien ahora Amigo de la vida, por el de la Boreal Por eso no te va a afectar tanto No sé, no entiendo por qué Si tú pones un jugador ahí, te vas a bajar la media Puedes bajar 92, tío Digo de nivel de equipo, te vas a bajar tu jugador Pero no nivel de equipo Bajo un pelín Si pudiera conseguir más entrenadores de posición Poner posición, por ejemplo, muser a DSD Poner a Demetio Centro al Zico Demetio Centro Defensivo a Costa Curta Pero como es para conseguir algo, tío Para conseguir eso Tienes que hacer las posiciones, tío Pues es imposible ¿Qué haces, no? Mirad si atraviesa el balón ¿Qué ha pasado, tío? Ahora ha atravesado el... El chaval me quitaba el pase Y ha atravesado el balón Como ha pasado a mí antes Me lo quitaba con Rijkaard Que me he visto, cabrón Eso es, se ha posicionado muy bien Va contra la Neymar La cosa había empezado muy bien, eh El equipo estaba respondiendo Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? No, 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 no De base de mierda, tío De verdad ¡Qué feo he dicho, tío! ¡Qué intención ninguna, coño! ¡Mario! ¡Mario, este juego! Ahí tenemos a Alessandro Costa Curta De primera no diría que tiene el físico habitual de un defensa, ¿no? No, pero su juego nunca se ha centrado en el físico ni la potencia Es más, nunca le ha hecho falta Dime que... ¡Lo intenta! ¡Qué increíble, tío! ¡Que se la ha robado, colega! Y llega Aligol, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué descojono, tío! ¡Venga! ¡Ya dejamos su impronta! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa ¡Qué pases, tío! ¡Qué pases, tío! De este juego, tío ¡Solo que dejar de la defensa, eh! Pero esta vez voy a alojear el pase y el desmarque, sobre todo ¡Se han entendido la perfección! ¡Vamos, coño! El nivel 2 de pase está... Está roto, tío Está roto, tío Está atropeado Está bien, tío ¡Más sin fuerza ninguna lo he hecho, tío! ¡Mira otra venta! ¡Ellos se han esforzado mucho! ¡Tú niñera de los putos pases! ¡Oh, muy flojito, la verdad! Tenían que haber intentado matar el partido Pero no lo han hecho Y encima han dejado que... ¡Mete el día! ¡Oh, al palo! Muy bien, Konami ¡Qué bien vista, cabrón! ¡Bien visto! ¡Ha adivinado las intentaciones! ¡Eh, tío, un tapado! ¡Cuidado! Tienes así con frente, es increíble este juego, tío Tienes así con frente, tío Es increíble, tío ¡Vamos! ¡Ahora el pase que pega! ¡Venga, Konami! ¡Pues mío, ahí! ¡Pues mío, ahí! ¡Pues mío, tío, tío! ¡Qué efectivo! ¡Qué joder! ¡Pues mío, tío, tío! ¡No ha sido su mejor pase! ¡Tiene cara de estar pidiendo perdón! ¡Ha calculado mala distancia! ¡Él ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar! ¡No ha salido un pase en profundidad al que era imposible! ¡No ha salido el pobo ahí! ¡Pues mío, tío, tío! ¡Vamos! ¡Pues mío, tío, tío! ¡Pues mío, tío, tío! ¡Pues mío, tío! Se la ha pasado a un jugador invisible Porque vaya Este es un claro ejemplo De lo que no hay que hacer cuando se juega la contra Exactamente esto es lo que no hay que hacer No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar Hombre, se veían las intenciones desde su casa No No ha sido de forma de pase Que de verdad, que asco tío Es que estás como tonto, colega, vete más para atrás, vete más para adelante, tío Se me queda parado, es un normal ¿Cómo tú me haces pase ahí por delante del jugador? Tío, estás jugado delante, tío Vete más arriba, ¿no? El hueco Mira la CBK, mira ¿Qué haces ahí? Ponte más para acá, mira Todo el paso que tienes detrás, tío Ah, no, me la ha robado, tío, yo buscando, digo, a ver si se va más para atrás Nada, colega, no hay manera, tío No hay manera, no hay manera, no hay manera, este juego, tío Es que, ¿qué haces ahí parado? Ponte aquí arriba, tío, más arriba Es esperante, tío No le pillas juego al punto este, no le pillas juego, tío Eso es, el hueco, el espacio Joder, qué putada, tío Joder, tío, pases, tío Es que los pases son una locura, tío Dios mío, mi vida, tío ¿Qué pases dan, tío? Es tremendo este juego, que pases dan Yo creo que lo más decepcionante es que han votado de muchas ocasiones Tienen que aprovechar el juego, pero estoy invoable este juego, tío Tengo que buscar el hueco, tío, espacio Siempre de entre medio Tengo que buscar el hueco, tío Bueno, que no van Casi, todo Tengo que buscarlo Que pases miren, porque he sido la verdad Había que apurar mucho Y me la quitaba Si no, no hubiese podido haber marcado Es lamentable, es penoso Van todos cortos Van cortisimos No veo más tensión Se juega bien Pero Aquí también En el 3 En el 3 es tan cortos Pero por falta de fuerza No es porque el juego quiera que vaya corto ¿Me entiendes? ¡Fuera del juego! ¡Vamos, Gorabi! Sí, claro ¡Hola mierda para ti! ¡Anda! Va a cambiarlo, venga Con dos cojones No se me va a nivel 3 Lo que pasa es que esta es la última La utilización es que el 3 es una mierda Pero aquí Este costuma es nivel 2 Y no se capaz de ir Joder, tío Otra vez estamos dando el pase Vamos a vas a Estudar Costa Curta No Ese no era Pero venga va Eso no era Era el que está metido Este intermedia El John Boyce va a sacar su primer saque de esquina, el primero del partido Mira, encima, ¿veis? Esto ya no sale con antes, eso salía Ese es el peligro que entraña Como de la gría, coño De frente, de frente a... Tengo enfrente puesto a este, tío A este, a... No se me ocurre como han podido fallar tanto al final Cuando parecía que se las prometían muy felices A Zico, tío Y me cago en su puta de juego este de mierda, tío Mira yo, este caso soy yo Pero tío, esa está encerrada, tío Joder, colega, Alex, tío Los madres, hay que hacer eso, tío Oh, se lo está en el nivel 3 Ese va para arriba Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones Tienen que aprovecharlas mucho mejor Costa curta Muy bien, tío No, pero no hay handica No hay, no hay Que va, que va Hostia puta, tío Dos paramos de allá Venga, a ver si se va, yo no A ver Él se girando vueltas, a ver si se va, yo no Es impresionante Qué manera de encarar a sus rivales Están mareando la defensa, eh Hay veces en los que los marcajes Han de ser de varios hombres Así por la Parece que busca el desmarque Está claro que ha perdido lucidez en el momento clave Vamos, corre Y vas a dar la vuelta para atrás Y vas a llevar a la vuelta Esa es mía Gran intercepción Brillante Vamos, corre Una defensa agobiente al límite de la falta Es lo que debía hacer Si quería cortar la jugada A ver Y ahí, ahí vale Y se va H de Te voy a la luz de esta vez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espérate juego, tío, de verdad, tío ¡Vamos, coño! ¡Vete para abajo hacia el espacio, tío! No vayas pariendo la tableta para adentro Tienes todo espacio izquierdo para ti, tío Este juego está emberecido, jugador de hueco Y coge Puede, se mete aferrar a desmarcase de... Sabía que tenía que dar un paso al frente Y lo ha hecho En vez de coger y meterse Es decir, meterse hacia abajo Tienes todo espacio para ti Tienes todo espacio para ti Todo lo largo de está ahí, pues hacé otra cosa Yo que sé, tío El segundo del partido Y el equipo contrario todavía no ha sacado de esquina La manda al quinto pino El John Boyce Se están precipitando un poco, ¿eh? ¿Podrán conseguirlo? Claro, es que la he salido Este es un claro ejemplo De lo que no hay que hacer cuando se juega la contra Exactamente esto es lo que no hay que hacer No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar Y la intercepta Eso es, se ha posicionado muy bien Raúl Se va hacia arriba Japón Consigue escapar de una situación peliaguda Yo diría incluso que se han salvado del gol Que le da vale aquí, tío Mira qué pasa Me cago en tu puta madre Hijo de puta Juego de mierda, ¿eh? La hostia puta Mira Toma, toma, toma Toma, toma Todo, tío Él no Joder, colega Solo queda dejar pasar los minutos Porque esto parece pisto para sentencia Me parece que la defensa se ha quedado dormida La verdad Ha sido una pifia tremenda Y lo saben, ojo, ¿eh? Intenta el remate ¿Cómo no, tío? Con la miración, ¿cómo no? ¿Cómo no, con la miración? ¿Cómo no, tío? Romario Frustración Esa es la palabra Seguro que los afeccionados Están de los nervios Hago perdido Con la miración, tío Tres paradas de suporte de los claves, tío Y un palo de Madao Para poder remontar De ninguna manera, tío Nada, nada Ya está No pillo el giro, tío Y al girármelo No soy capaz, tío No juego cómodo, tío Nada, nada, ¿eh? Esta formación no está mal, tío Me gusta, no está mal Mira el punto No pide a punto, o si no No, perdón, ahí Ahí el puntillo Es que no se lo pillo, tío De ninguna manera, tío No tengo cojones, tío Lo meto en gol, tío Se va a remontarlo, tío Ya su kivox crece, tío Y ya no Al palo No me he entrado Lo que me he entrado antes, ¿me entendéis? Entonces es imposible ¿Qué haces de la derecha? Tú haces de la derecha Yo tengo un poquito para este lado ¿Me entendéis? No, no, no hay huevos, tío No tengo cojones, me he hecho Esta forma no está mal Tocas por tocar, tal, pero... No tengo cojones, tío No tengo cojones, tío No tengo cojones, tío No sé cómo vas, tío No sé cómo vas, tío No sé cómo vas, tío Me meto en gol siempre a mí muy fácil Y después quiero marcar gol Y no hay manera, tío Después me cuesta el giro Me cuesta irme Me cuesta irme No sé qué pasa de irme, tío Ya no es como antes Antes te ibas Ya no te vas Se queda jugado un poquito Y se gira un pelín Te la quitas Puedo meterle la pierna Antes te ibas igualmente Te cuesta más irte Pero es una pasada, tío Es una pasada Los dos pases que travesan los pases, tío Y esas cosas no Joder, ¿a dónde vas, tío? Hombre, ¿quién juega con una raya? Por favor Estamos tontos Como Konami ¿Cómo puedes permitir Que una persona juega con una raya? Está loco usted Está en el estrés Está en el estrés ¿Cómo puedes permitir Konami que un jugador Juegue con una raya? ¿Es que estás loca o qué? ¿Es que le puedes tener Jugando aquí Entrando en el juego, hombre? ¿Le puedes tener conexión Para entrar en el juego? Está loco usted Está en el estrés Está en el estrés Coño, ¿pongo un baremo? Hostia, ¿pongo un filtro? Mínimo de dos para arriba ¿El que no? A tomar porque no lo puedes jugar Madre mía, tío ¿Una raya de conexión? ¿Una raya? Que no, que no Ya se ha jugado esto Ya está Lo de siempre ¿Qué te voy a buscar a un rival? Venga, fuera, fuera, fuera Venga, pesada, tío Tiene que salir para atrás Es ya No hay que salir dentro De 45 segundos o un minuto Yo soy ahora Bueno, está bien, tío Esto va a estar a jugar y jugar Hasta que me daste, tío No, otra gente buena Toda la gente juega bien, tío Este partido para el ascenso Con el 275 de ranking Es que este juego está en vez, tío Madre mía, bol*** Y era para ascender No me quiero imaginar Que así está en primera 426 de ranking, tío Es increíble, tío ¿Para qué hay que despegarme? Dale, si quieres Pero No da ¿No? ¿Cómo tú quieres? Hay que despegarme Es suerte Si esto es jugar y adaptarte Me jugar y jugar Y con un juego poco Juego dos partidos Y me pongo al otro juego Entonces pues Joder, tío Colegal, ¿qué pasa aquí este hoy, tío? Estamos tontos, ¿cómo? Es que lo quito, lo digo Sí, lo quito, tío Le dan por culo a esta puta mierda, hombre Si encima tienes que intentar adaptarte al juego Tienes que intentar aguantar ejambica Los fallos o manipulaciones que tiene el juego Con los pases rasos Con las paradas porteras Con el paro, con tal Y encima tienes que aguantar Que te toque gente con una rayita y tres rayas Es que me te he tomado por culo, tío Es que Este juego está reventado Este juego está reventado, tío Está tonto, tío Está tonto esto, tío Está tonto No me lees Joder, colegas No me lees ¡Suscríbete! 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 Lo he cerrado el juego tres veces porque me ha tocado uno de una raya y dos veces dos de tres rayas es decir de tres rayas de conexión el de una raya lo he quitado y me ha tocado dos veces lo he vuelto a poner tres rayas lo puedo quitar tres rayas si no quiero subir por eso y quiero adaptarme aquí tío si juego cooperativo no me he adaptado tío quiero subir por eso estoy jugando aquí no sé tío pero es que no es una mierda que raya como se baja a dos te pega la gaza es como te digo crack es una putada tío pero como te pega como te pega como se te baja a dos porque si estás jugando aquí me dicen que estás jugando con wifi y como tú no juego ahora mismo que está contra mía pues estoy para subir pues estoy en 1730 en cuanto te gana dos o tres partidos ¡pumba! si es solamente tío que te ponga un tío de una raya un tío de una raya esta gente de Konami es que no está ni esa persona no puede estar ni jugando con una raya claro tío cuatro vale pero fadas con tres rayas si me pasa más veces jugar con tres rayas me ha ido bien y jugar con con tres rayas la segunda parte con tres rayas ahí viene la primera parte y la segunda ¡pum! con lagazos 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 y ya estamos mucha gente juega con wifi a este juego yo no se como la gente es capaz de eso vamos a ver de la vida que está da igual no está fuera de aquí fuera de aquí fuera de aquí nada por culo por culo tío un punto y pasada de acción delantero a medio centro de ponerlo a media punta tío que lo que tenía que hacer por lo de media punta y tú juegas bien con las tres rayas de mesías de mar y rafa silva y messi me gusta mucho messi porque me da este no lo pone nunca más letra tío en A o B eso que es bueno es un Vista y en B ¿por qué? no tengo idea Kano, joder, Kano no es lo que pasa a mí vale, segunda, izquierda, derecha, final, tiramata a fin ahí por ejemplo ha pasado muchas veces que los que me trae de tres rayas no me va bien siempre hay una fase del partido que me va con la gaza tío saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas no se le puede poner ni una pega quien las va a poner con las condiciones que tenemos hoy todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa a ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro la verdad es que la previa del encuentro ha sido fabulosa ahora veremos que el partido no se la de Kano no se la de otra vez tío que siempre hacen lo mismo tía por si acaban de volver no se han perdido casi nada un descanso que viene de perlas eh no se me ocurre como han podido fallar tanto al final cuando parecía que se las prometían muy felices la controla Neymar Raúl un balón maravilloso Párenla viene ahí viene ahí viene ahí la controla Messi no ha sido lo bastante decisivo eh y tengo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa más les vale aprovecharlas y dispara jajaja jajaja con Ami en acción otra vez con Ami en acción otra vez con Ami en acción otro balón pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? cuántas veces la indecisión es letal en momentos cruciales opta por jugar por la izquierda este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra exactamente esto es lo que hay que hacer no es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar que haces maquelele? es la primera vez que te pasa el primer toque tío como sea ya vas es que han gozado de muchas ocasiones tienen que aprovecharlas mucho mejor no me jodas tío, es tonto que es es tonto este juego tío que complicado si falta buenas a todos amigos buenas tardes que de tiempo como estas? mucho verdad tomando un fotografi igualmente de por simpi tío pues mal tío porque no le pido el punto de juego este tío no le pido a la hora con la notificación esta tío no le pido eso tío esta a punto de subir a la primera y fatal tío el giro es los pases va a ser el nivel 3 porque el nivel 2 va fatal tío van lentos no van con tensión tío van flojos siempre aunque le deje a evitar la barra de igual menuda proeta 200 no eran suficientes 300 no le bastaban y hoy subo hola no falta no hace falta tonto soy así pero el tonto hombre no hace falta que gran lanzamiento se ha sacado madre mía os digo la verdad tengo que descubrirme ante él lo ha hecho sin despeinarse perfecto parecía que lo tenía todo ¿por qué te tiras al suelo? ¿por qué te tiras al suelo? macho pícamelo se estrena el electrónico muy pronto no entiendo ¿por qué te tiras al suelo? ahora no pueden permitirse perder la concentración ¿qué pasa? el paso de mojón no va ahí un pase en busca de opciones en busca de desmarques no es muy larga por un pelín pero estoy mal por un pelín pero cuantas veces hemos olvido esto cuantas veces la indecisión es de tales momentos cruciales eso es no era la otra manera guay una forma estupenda muy bien hecho dudo mucho mucho que pudiera haber sacado algo de provecho había demasiados jugadores a su alrededor ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión un lance muy digno de los que hacen que ver fútbol merezca la pena Musiala va a tener que hacerlo solo y consigue escurrirse gran intercepción brillante rebota para él este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra exactamente esto es lo que no hay que hacer no es el tipo de ocasión que uno quiere ha intentado correr que corres es para adelante cabrón se ven ascorría desgracia ostia lo vi ahí bienvenido vente que va a venta 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 eso es dudo que ninguno tuviera su elemento no ahí me quedaba a botón si tío va a agarrar a nivel 2 tengo yo porque es un pin poneo ahora claro pim pam pero es que el pase se va bien si se va mal no tío es que me va mal no soy capaz sabes como te digo no soy capaz yo en el nivel el nivel 2 va a darme despacio los pases flojísimos no queda un pase en profundidad va mal valentísimo sin fuerza ninguna sin tensión ninguna entonces tío me quitaba ahí este militario una defensa agobiente al límite de la falta es lo que debía ay que me estáis ahí está bien colocado cabrón encete de este y si ya el regate es menos los giros se hacen menos te cuesta más hacer los regates estos los giros se nota también bastante pero yo el pase de los tíos que cerca del tío hacer pinponeo que te has dicho como estoy un peli más lejos le pegas más fuerte un peli más fuerte va flojo te ha hecho para que todo el mundo cerca pum 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 para después seguro que estarán contigo y no vamos a ir a ganar en la parte y con el resultado también pero queda otra mitad y deberán usted me cuesta la fuerza e ímpetu si quieren acabar con el rival el John Boyce se va al descanso por delante el otro nivel de pase no tengo más tensión mira estos son más más mejoras un muy fiel reflejo de lo que se ha visto en el campo 1-1-0 muy justo eso es todos los sentidos porque tío no se deja de tener a ver con a mí otra vez tío otros minutos estos pases por ejemplo con el nivel 2 son una mierda de pases tío miráis esto es una mierda de pases son una mierda de pases esos pases en largo así en profundidad son una mierda van sin tensión van muy flojos se quedan casi siempre atrás como se ve este el tío sin nadie y muy claro como tienes un tío pegado a algo va más fatal tío y miradme un cabrón para eso tío tío así nada tendría que adaptarme todos en el nivel 3 hemos jugado antes bien se lo das otra vez yo sé que me caigo se cae se la quito menos no se lo das otra vez bien pero no se mira tío es que tío es que a base de rebotes y de tropiezos y tropiezos y tropiezos al final robot punto rebota el balón se la coge robot punto la coge es imposible tío también puede ser también que ese balón no se debiera haber jugado en corto que se lo das y en corto y la creo pero también tiene tío era apuntar hacia el espacio y apuntas uno para abajo eso no ha salido como esperaba el pavo tío cuidado cuidado no me feo un pelo tío no ha sido lo bastante decisivo y tuvo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa lo he puesto casi veis pues esto sí he puesto casi buen balón a la banda no sé si, no sé si que le gusta costa curta ha hecho bien al avanzar por su cuenta pero los rivales no le han dejado seguir balón largo del portero ahí cuidado vete aquí tapale eso es ahí corre ven corre gracias ay no me da tiempo es el la cosa había empezado muy bien el equipo estaba respondiendo pero cuantas veces hemos olvidado esto cuantas veces la indecisión es letal en momentos cruciales un buen pase y podría colarse que maravilla no ha sido el pase más preciso del mundo este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra exactamente esto es lo que no hay que hacer no es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar que falta no no falta ni nada que gozada tío fiesta botellón 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 no se me ocurre como han podido brillar tanto al final no se me ocurre como han podido brillar tanto al final cuando parecía que se las prometían muy felices no sabes tío no sabes tío no sabes tío no sabes tío no sabes eso tío no sabes tío no sabes tío no sabes tío no sabes tío el equipo estaba respondiendo pero cuantas veces hemos vivido esto cuantas veces la indecisión es letal en momentos cruciales va controla Neymar buen balón hacia arriba buen robo de balón y contragolpe muy bien visto están todos los fines de enlace obviamente voy a tomar evaluación jajaja paraYO de 9 reggaeton una mierda y es muy difícil se me gusta malícimas esto es muy importante el eje hay dos malos tío hay dos más malos hay esta la gente empieza a marcharse del estadio y nosotros también antes de nada gracias julio por tu compañía gracias de verdad carlos chao 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 una alegría o no? tan mala tío tan mala tío un poco de vidilla no? pues algo tranquilo pero joder un poco de vidilla no cuesta nada venga va es 50 puntos y lo que he penado estos partidos que estoy jugando los que estoy penando son partidos para adaptarme a juegos para eso me voy a meter la misma gente me fui un pelo llevo 20 minutos o 15 minutos de una raya y de 3 rayas una raya de 3 rayas no me fui un pelo tío y bueno 3 rayas puede pasar pero una raya vamos vamos Konami tú puedes venga vamos ostia que tarda tío velo 4 rayas 3 3 2 2 1 2 No ha aceptado el, no veamos nada. Ahora el siguiente. Me da igual que sea, me da igual, si quiero adaptarme esto, prefiero no subir, me da igual, me da igual, porque así me puedo adaptar mejor, o si tuve la primera, como este, como me estoy ahora deje de verde, por no decirlo de alguna manera, me deje una mierda. No debe de estar ahí mismo. Trata de que me haga esto, tío. El papel, Neymar, Alan arriba, Gardona y 2 de medio centro, hostia, con Román, hay que posesión, voy a tocar mucho, vamos a quedar, si juega en posesión, voy a fijarme, que tal toca, pum, 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 con el, como está ahora el pum, poneo, pas, 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 para ver que voy a intentar, porque si está cerca los jugadores, puedes tocar, otra vez este, madre, tío, otra vez me cago en tu puta madre, no mal, sino en C, me refiero, bueno, vamos a ver, loco esto aquí, como te lo cuento, Miguel, este es el grande niño, vale, este está, este es el que me gusta aquí, la cosa, no paro, Dios mío, me enganche también, voy a ir por Messi, por eso tiene que estar ahí, pero no puedo ir por este, estoy por esto de aquí. vale, esta es la otra, vale, vale, para aquí, voy a quitar a Alan para que la bedeutet de y después se animaron Mbappé puesto aliado pero aquí no no ahora a tu hijo de huecos tío, ahora con tu finalidad tío he peleado ahora no? a ver que tal va, no es el de ahora no, es el de hoy ahora falta aquí, lejano, bueno, me gusta, segunda de tu, izquierda tu, derecha tu, penaltis tu y penaltis tu a ver chavales madre mía tío esta guapo peorío, me gusta el, el que tiene el mismo, esta chulo azul como pueden ver en sus pantallas, es como me gustan mucho vamos joder, venga vamos, yo tengo que hacer el pase nivel 3, pues ha pasado no? no me pasa nivel 3, va al espacio, no va, si te ayudo y si es nivel 3, voy separado la estrella ya ha dejado su impronta pues seguro que no puede imaginarse un inicio mejor eh, y el equipo pues pues tampoco la verdad solo puedo arrodillarme entre este tipo de jugadores que tienen la capacidad de abrir la lata mucho antes de lo esperado este jugador derrocha calidad y estilo buen movimiento de pies eh, ha engañado a todo el mundo y ha ido por donde no se esperaba y claro pues gol vamos casi el alnazar todavía necesita arrancar pones a bola en profundidad una jugada de muchos kilates que no te pase el cruzado pues lo que tiene joder, estamos con Ami joder colega casi sí, esto es lo que andaba buscando parece que sale de esa RASFORD ahí tiene hueco PAU TORRES ha luchado abrazo partido por conservar su terreno a fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto es que no se puede realizar un tipo de jugo de poco hueco al final, todo ese ejercicio dentro del área ha acabado en nada joder tío me quedaba solito tío solísimo pero solísimo tiene que daba tío que pasaba tío un tag o nada de mierda una defensa para el puto balón de el pasillo y me espera no No pasa nada, por ahí te pides perdón No, coño, tú lo metes al clínico No puedo hacer metas y si no puedes, pues no pasa nada La verdad es que las ocasiones claras, claras de verdad suelen escasear, pero por ahora las han aprovechado ¡Menudo carril! ¡DISPARA! Ya mi equipo desapareció Yo estuve estas cuatro de la mañana jugando a coger a todo online Es que se engancha, tío, se lo dice mucho Bueno, pues nada, mi equipo desapareció Ya mi equipo desapareció ¡Qué privilegio presenciarlo! ¡Hostia, hostia, puta colega! Así se culmina una gran remontada En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una... Pues nada, mi equipo desapareció, lo que te he dicho yo Es que ha desaparecido, me ha metido el empate y mi equipo ha desaparecido, tío Por ahora no me arrepiento del PS Plus Es que no te vas arrepentir, tío Es imposible arrepentir de eso, tío A partir de ahora, la compostura será clave Me ha quedado 20 puntos para subir la primera Y me ha tocado uno de 275 puntos Y me ha pasado el nivel 3 de pase, porque es que era imposible Es imposible, tío, nivel 2 Está hecho para que juegue cerca Y le va a los pases sin fuerza Está hecho para eso, para que juegue cerca Pero tío ¡Coño! ¡Coño! ¡No ha sido su mejor pase! ¡En tu rebote, tío! ¡Pfff! De rebote en rebote, tío Todo lo ha llegado el colega, tío Me ha metido el primer gol Con el 1 El 1-1 Se ha acabado el equipo Desapareció ¡No puedo hacer nada, tío! Bien No puedo hacer nada, tío Todos los jugadores han hecho un gran trabajo Con esa transición rápida y contundente Entre defensa y ataque Madre, atravesada ahora, tío Por ahí El partido se reanuda Con una ventaja de dos goles Y como era de esperar Hoy parecen estar a la altura De lo que se espera de ellos Claro Llevan tiempo caldeando el ambiente Y esta va a ser la tónica del encuentro Faltan un Buen balón a la banda ¡No, equipo, tío! ¡Un pase en busca de opciones! ¡En busca de desmarques! ¡No ha sido lo bastante decisivo, eh! Y tengo que vayan a gozar De muchas más ocasiones como esa Más les vale aprovecharlos ¡Vaya pase de mierda que he dado yo ahí! Una carrera impresionante Pero se ha quedado sin opciones al final Pues nada, tío ¡Pero tío está dando el botón! ¡Os lo juro que está dando el botón, tío! ¡Tío! ¡Costa Curta! ¡Yo no sé ni puto vas a hacer el juego, colega! De vuelta, de espalda Lo que le quiera, tío Mira lo que le quiera, tío Lo que le quiera, tío De vuelta, de espalda, torcido Él da los pases como le quiera, tío Mira cómo corre su equipo, tío Es increíble, tío Nada, no tengo que quitar el balón, tío Mira, me atravesaba por aquí Me atravesaba por otro lado Mira, mira, mira No llego ¿Me da cuenta? Yo no llego, tío Me atravesaba los balones cuando le roba el balón Sí, por eso yo juego menos He jugado porque es jueves Pero yo cada vez juego menos a este juego por esto, tío No me gusta, no me gusta, tío ¿Me estás dejando de gustar? Es que es penoso, tío Los rebotes, llega Pero no da pases hasta boca abajo Sí, sí, tío Es que de todas maneras O sea, es todo, tío Todos los pases van bien, todos Entonces, claro Es imposible, tío Y no puedo hacer nada contra eso ¿Sabes? No puedo hacer nada Mira, el rebote otra vez, tío Vamos, Messi, tío Pero le doy a la primera del botón, tío Es que no me hace caro este juego, tío Yo le doy a la primera Me ha llegado a la bomba Le doy No da pases mi jugador, tío La controla Menos mal, colega Vamos, hostia Yo le doy a tres suyos Se sube alrededor Y pasa de espalda Sí, 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 sí Es tremendo, tío Es tremendo Bueno, estamos hablando de un equipo Al que le encanta mover la pelota Sí, eh Y esta vez los jugadores Han cumplido a la perfección La diferencia Se reduce a un gol Han salido por todas En esta segunda parte Y solo necesitan un gol más Nada más Para igualar el partido Esto huele a contraataque Y la intercérdida Y los mando rebote Y la intercérdida Van a tener que insistir En ese tipo de jugada Justo Bueno, así Ascendiendo al área rival Es la única solución Que se me ocurre Vamos, tío Equipo, por Dios Y bueno, esa No, era más fuerte Vale, la dimos fin Tienen que aprovecharlas Mucho mejor Guardiol La cosa había empezado muy bien El equipo estaba respondiendo Pero cuántas veces hemos oído esto Cuántas veces La indecisión es letal En momentos cruciales Ya va Tiene Maradona, colega Sí, parece Parece Maradona especial En defensa, tío ¿Cómo defiende eso, tío? No tengo idea Cómo defiende un puto Maradona, colega Madre mía, chaval Ay, me voy a ir Vamos, tío Que se le ha quitado Limpiamente bien Joder Coño Es que vanía de huevo, tío Increíble, tío Está mi modo de hablar No se la quita, coño Que ha parado mirando, tío Y yo he dado al botón como un loco, colega Que asco, macho Joder, tío Es que de verdad Por la derecha A por ahí, vamos a por ahí A por ahí, tío Es que me apunta aquí, también, ¿no? ¿Por qué no te pones de media punta, tío? Por me lo de media punta, tía Nada, tío Es increíble Este juego Este juego está imbécil Pero qué cojones haces, tío Yo es que el fútbol ya no entro ni Ni en el penalti No entro porque bueno Me queda por 20 puntos Tal Hay nivedades y tal Que después es una mierda Pero No es que el maradona No es que el maradona defiende El puto de tío online dice Dinasiado, sí, tío Online hace mucha, tiene mucha cosa para hacer Lo utiliza muy bien, tío Mauricio En ônibus Número 23 Número 23 Número 48 Número decir Número 48 Número 49 Quinto 19 Cústoc кил Quinto 19 Cústoc nimmt Neymar No es que el maradona Éxito Social Nacional No es que el maradona O reír 10 minutos Buena presión No le ha dado opción alguna Yo creo que lo más decepcionante Es que han gozado de muchas ocasiones Tienen que aprovecharlas mucho mejor Barriol, ¿cuántas de una mierda, colega? Barriol está cansado ya, Barriol Ya, tío El John Boyce Sale ileso de la jugada Un corte magnífico Si llegan a fallar en la defensa Creo que veríamos ahora mismo un gol más en el luminoso No ha sido lo bastante decisivo Y tú no te vayan a gozar de muchas Se me escapa, yo voy a creer El ganamití que hace eso, ganamití Y luego de cómo es el tío Qué anco de juego, tío Es asqueroso ¡Logotra es el tío! ¡Se la ha quitado, colega! ¡Coño, tío! ¡Qué alucinante saquito, tío! ¡Dio, el pase de rebote! ¡El otro va a coger él, tío! ¡Los putos reales de Konami! ¡Qué asco, tío! ¡El juego! ¡Es asqueroso, macho! ¡A no, tío! ¡Es que es asqueroso, tío! ¡Esto, tío, es asqueroso, tío! ¡Es injugable esto, tío! ¡Es injugable, macho! ¡Que no es el balón del jugador, tío! Tú das el pase de frente Le rebota a su jugador Y la coge otra vez Le va a poner algo a él ¡Hala! Y tú, esto te queda parado ¡Es acojonante, tío! ¡Se pasa muy a menudo, tío! ¡Muy a menudo eso, tío! ¡Qué asco, de verdad! ¡Es asqueroso, tío! ¡Ha tomado! ¡Fíjate! ¡35.000 ha estado lo máximo gastado! ¡Es increíble, tío! ¡Increíble, tío! ¡Es increíble, colega! ¡He metido un gol yo! ¡He metido el gol! ¡Se acabó! ¡Piquipo desapareció! ¡Adiós! Y a todos los que me atravesaba ¡Pah, pah, 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 pah! Su Maradona era de segundo Se convirtió en Dios Y al principio El primer gol no hizo nada Después ya Es impresionante, tío ¡Impresionante! Espectacular este juego, tío ¡Es, es, tío! Saca lo peor de uno siempre, tío Sí, me tengo que remontar un gol Pero es que mi equipo ha desaparecido Es decir, el segundo gol suyo Me ha empatado El segundo gol suyo Estaba mi defensa Delante de Maradona Delante de él Él se lo ha dado Me lo ha dado hasta la espalda Maradona, se ha girado Y he disparado Y mi jugador no ha hecho nada Se había parado Yo no he dado al X, eh No he hecho nada ¡Nada! ¡Digol! Me he quedado flipado Y esto Es espectacular, tío Es espectacular, tío Es espectacular, tío Después los pases de rebote Rebota, pum La coge otra vez 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 Es espectacular, es espectacular, no entiendo, no entiendo, no entiendo, me metí dos goles, como si nada, me he quedado, digo, hostia, puta, tío, y esto, mi equipo, no había balón, me atravesaba, se acababa la pierna ahí, rebotaba la otra vez, así, hasta que me dio gol, el tercer gol, es imposible, imposible, tío, madre, mirad ahora, mirad ahora, si esto sería el rebote de manera de estos, es imposible, es imposible, tío, Y el programa más ágil, tío, se movía mucho mejor, es que no se mueve, no se mueve bien, tío, y los pases, 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 la pases, los pases, ya soy yo, más o menos, el que tengo que apuntar mejor, pero ya me dijo menos, pero el movimiento de los jugadores, es que es tremendo, tío, yo quiero un zurdo espectacular después me pasa muchas veces yo le robo el balón y yo sigo para adelante pero mi jugador no puede seguir porque él está jugando del delante yo le doy el pase pues rebota es un espectáculo es un espectáculo es posible mejorar la defensa que la han hecho más automática mira el rebote mira el rebote ya no, ya no, ya lo voy a hacer como sea un viciado que sea un pro playo de esto bueno, ya tenemos la primera presión del partido si es que estábamos todavía no nos hemos ni sentado mira, ya está aquí ya está aquí ya está como se estuviera ¿por qué se ralentiza porque se ralentiza mi jugador se para para que no me quede se vaya y bomba es espectacular tío bueno, ya está aquí ahora, otra avisada eso es muy importante incluso central también aunque creo que es mucho mejor pegado a la banda a la hora de crear juego desde atrás y subir la pelota y ha demostrado ya ser un buen pasador cuando defiende en el centro del campo es mucho más agresivo y echado para adelante no me cabe duda de que resultaría de lo más útil en un sistema fluido y con cambios constantes de función cuidado, no se hagas tú ¿por qué me sacas a este? que hija de puta se lo ha cambiado se ha cambiado el que no es ¿te puedes creer? pues odia no se ha traído la otra los pases se suceden muy rápido y la intercepta hombre, se veían las intenciones desde su casa fiesta, botellón vamos venga vamos y le rebota a su jugador yo le doy el pase y rebota el rebote no se veía eso no ha salido como esperaba espera el otro ya está, ya ha hecho el pase interesante un corte providencial no ha sido lo bastante decisivo y tengo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa más les vale aprovecharlas pero que se lleva porque está en buena letra si no se le llevaba ahí pecan la pelota encuentra bien a su destinatario vieira buena anticipación eso es se ha posicionado muy bien se la ha pasado un jugador invisible porque vaya pecan parece estar bastante arrepentido se cae solo mi jugador tío, ¿por qué? no entiendo este juego tío, se cae solo, tío menuda concentración ha demostrado y vuelta a empezar ¡qué balón le acaba de meter! el pavo, tío bien visto ha adivinado las intenciones estupendo corte yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones tienen que aprovecharlas mucho mejor ¡ahí va el pase! la cosa había empezado muy bien el equipo estaba respondiendo joder, señor a ver, este es un normal ¡de mierda! ¡coño! joder, he visto el pase de aquí en mi casa, tío he visto el pase de aquí en mi casa, tío vamos ahora igual ¡vamos! madre, lo que tal he encontrado un balón por Dios de mi vida, tío ¡es un descanso que viene de perlas, eh! ¡mesesperante este juego, tío! eh, ¿saltad? ¡qué flipo, tío! ¡qué puto beca, colega! me cago en la madre que lo parió, tío me cago en la madre que lo parió, tío es que es medio centro, colega pero no se puede salir de aquí ¡sal, tío! ¡no te quedes quieto aquí! ¡se me queda quieto ahí! ¡sal pa'lante un poco, tío! ¡como salimos a la contra, sal! ¡no te quedes quieto! ¡se queda parado ahí! ¡sal pa'lante, tío! ¡Dios! ¡no sale! Dios, soy el aparato de mi lado ah, se pasa de salir ¡todos los días! eso es se ha posicionado muy bien un pase en busca de opciones ¡gaby! ¡y el disparo! ¡gol! muy bien velocidad pues sube sube, está sacando la pierna que parecía Dios sacando la pierna, tío ¡gol! ¡valor a la red! ¡golazo! ¡y esto ya le! ¡bueno! ¡a la primera! ¡tá la primera! ¡no la controles, tío! ¡a la primera, colega! ¡que se se va a la primera y no la fuera de juego! ¡pero creo que la segunda mitad va a ser completamente diferente a lo que esperábamos! ¡coño! ¡complicado es, tío! ¡no la enganchas por mucho que te esfuerzas! ¡manilla, tío! ¡este juego de Haceros son de los cojones, colega! ¡es a la primera, colega! ¡a la primera, colega! le doy al triángulo y hace el mismo 2 ¡pom! ¡a ver qué tal la segunda mitad! un épico un midtime no le da la primera claro, el control al control después de Arne se ha puesto en frago si no ha pasado el balón ¡es que es demencial! ¡este juego es demencial, tío! ¡a la puta primera, colega! ¡que voy a dar el pase! ¡dale a la primera, tío! ¡a la primera! ¡me cago en tu puta madre! ¡a la primera, visto! ¡todo difícil, tío! ¡dodo a la primera! ¡me cago en tu puta madre! ¡hace este juego siempre, tío! ¡hostia! ¡a la primera! ¡no es tan difícil ¡dodo a la primera, tío! ¡en serio! ¡no entiendo! ¡que vaya mal, tío! ¡dodo a la primera! ¡pues ya te quito, muchala! ¡te hacía te quito, ya te quito, ya te quito, ya te quito! ¡ahí está! de montar la contra un buen pase y podría colarse costa curta bien visto eso es se ha posicionado muy bien vamos tío equipo por dios que malos sois colegas no llego a los balones no llego a los balones me voy a dejar tío, no juego más tío, a mi por culo juego este es que para controlar un balón ha sido dos toques yo necesito dos toques para controlar un balón se para mi jugador tío, no se porque se para mi jugador cuando yo grabo un balón se me queda parado tío cuando veo un pase se me queda parado tío porque se queda parado tío, no entiendo este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra exactamente esto es lo que no hay que hacer no es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar pero esta bien jugador enfrente tío es un tío de este juego, mira pita una falta tía, pita una falta es así, es así claro, pita una falta tía, pita una puta falta mi favor hombre ostia puta que me ha hecho falta colega ese esperante es esto tío pita una puta falta colega, me está tomada por culo pita una falta mi favor alguna vez no pita uno que me ha hecho falta por detrás coño pues nada, no hay falta tío no hay falta ahora yo si, yo si la llevo falta y tiene falta por lo menos coño pita una puta falta chavales que me voy he dado por culo esta puta mierda chavales que esta los cojones, esta tonto tío